Hola amigos, ¿cómo están? Hola Pepito y Juanita, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Hoy Juanita y Pepito van a hacer algo especial con toda la familia. Juanita y Pepito, ¿para dónde van? Vamos a la granja. ¡Qué bueno que se diviertan! Bienvenidos a la granja. Les presento a Rubén cantando la canción de la granja. Estamos en la granja. Escucha y oirás los sonidos que los animales hacen al cantar. La vaca hace muu, el gato hace miau, el pato hace guau, y el perro hace guau. Los pollitos hacen guau todo el día. Corren con alegría tras su mamá gallina. Vamos al establo a ver a los caballos y escuchen el silbido de los pajaritos. Estamos en la granja. Escucha y oirás los sonidos que los animales hacen al cantar. Bueno, Pepito y Juanita, ¿qué les parece la granja? ¡Fabulosa! Hay muchos animales. ¡Qué bueno! Juanita, ¿qué animales ves en la granja? La vaca, el gato, el pato, el perro. ¡Qué bien! ¿Y cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el pato. Es muy bonito. Sí, el pato es muy bonito. Pepito, ¿qué otros animales ves en la granja? Los pollitos. La gallina. Los pajaritos. El caballo. ¡Qué bueno! ¿Y cuál es tu animal favorito? La gallina y los pollitos. ¡Qué tiernos! ¡Miren! ¿Y eso qué es? ¡Ay! ¡Es una abeja! La abeja produce miel. ¡Qué rico! ¿Qué les parece si cantamos juntos la canción de la granja? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la granja, escucha y oirás Los sonidos que los animales hacen al cantar La vaca hace mu, el gato hace miau El pato hace cua, y el perro hace guao Los pollitos hacen pío todo el día Corren con alegría tras su mamagallina Vamos al establo, a ver a los caballos Y escuchen el silbido de los pajaritos Estamos en la granja, escucha y oirás Los sonidos que los animales hacen al cantar Bueno amigos, hasta pronto Chao Adiós Chao Pepito Chao Juanita Da 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 da